El rumor. ¿Qué rumor? El rumor, ya arrancaste. No, lo voy a dejar para lo último, lo voy a dejar para lo último. No, porque ahora ya estamos. A mí me dijo un pajarito. Ay, me asusta un poco. Que vos saliste, ay, no sé si decirte el nombre, cara con un chico que se hizo el mismo color de pelo que Paulo Dybala. Ah, ¿Yellito? Con Yellito y Gregoria. No, no, no salí, pero laburamos juntos el año pasado. ¿Cómo fue? ¿El año pasado? Ah, no hubo amor. No, 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 no. Era, había amor en la novela. Claro, porque todo el mundo decía como que había, claro. Sí, con Yellito, sí, pero pegamos muy buena onda, la verdad, la verdad que nos hicimos muy amigos. Buena onda. Estábamos todo el día juntos. Eso es lo que tiene la tira, porque están más, o sea, están más tiempo ustedes que con la familia. Sí, yo entraba a las 8 y me iba a las 6, había a Pampa, aparte que era, ¿viste, Vicente? Allá, Martínez. Claro, entonces estás como ahí todo el día metido. Claro, quedás, en los tiempos muertos te quedás ahí. Estás ahí metido en el camarín durmiendo o esperando grabar, grabando, obvio. ¿Pero qué loco es eso? Porque empezás a pegar buena onda con gente que quizás ni conocías, que forma parte del lenguaje. Yo ya no lo conocía. Y ahí se hicieron muy amigos. Nos hicimos muy amigos, lo quiero mucho, sí. Aparte era mi primer tira así de ir de lunes a viernes y todo, y él labura desde que tiene dos. Sí, musicamente, creo. Creo. Lo maté a Dios. Por no, por de Gregorio. Está bien, está bien. Escúchame, ¿la pasás bien sola? Sí. O sea, ¿te gusta?